El nutriólogo saltillense José Ángel Padilla estimó que conforme a cifras de la Organización Mundial de la Salud, nuestro país se encuentra en los primeros lugares de consumo de refrescos per cápita. Según datos muy recientes, el litro de petróleo está en 3.6 pesos. Litro de petróleo que es uno de los soportes de nuestra economía. Pues bien, el litro de los refrescos está tres veces más caro que esto. Cualquiera de sus presentaciones. Y nosotros en México consumimos 120 millones de refrescos al día. Sabemos que en promedio consumimos más litros de refresco que litros de leche. Y si fuera esto un aporte nutritivo, conveniente y adecuado, lo estaríamos aplaudiendo. Pero sabemos que el vínculo entre las bebidas azucaradas y la obesidad es causal. Irreprochablemente, incontrovertiblemente causal. Hay estudios sumamente interesantes y muy bien sustentados que nos dicen que los niños que toman bebidas azucaradas engordan más rápido y más fácilmente, aunque coman lo que coman, hagan o no hagan ejercicio. Considero que la falta de cultura de los mexicanos en este aspecto hacen que se pierdan cantidades muy importantes de dinero, pues es realmente exagerado el gasto que se hace para consumo, además de que los precios que marcan los fabricantes también es muy excesivo. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.